Si tan solo pudieras darte cuenta que los mejores momentos son los más sencillos y ocurren cuando das algo de ti seguramente nunca dejarías de dar. En esta Navidad comparte tus sueños, comparte tu alegría y contagia al mundo de la energía que depositas en tus actos y tu buena voluntad. En nombre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y en el mío propio, quiero invitarlos para que en estas fiestas navideñas compartan en el calor de sus hogares junto a sus familias y seres queridos para que el espíritu navideño les colme de éxito, de tranquilidad y de paz y que el próximo año puedan cumplir todos los sueños que todos tenemos. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas 2011-2012!